...y nos vamos con el siguiente espectáculo Platina Festival presenta Next Show on the Stage The Cinel Airs World Team Project ¡Eso aplauso! Y a la de Redondera, Urupez y Sinches ¡Oh, my godness! ¡Cuántas ladies, loco! ¡Cuántas ladies, loco! ¡Quiero escuchar ese mambo! ¡Uno, dos, tres! ¡Mambo, boom! ¡Es Ashley, though! ¡Mambo, boom! ¡I've been drinking! ¡I've been drinking! Can't keep my fingers up there, baby I want you, Lana Cigar's on ice, cigars on ice Feeling like an animal With these cameras all in my grill Fleshing lights, flashing lights You got my fete, 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 baby I want you, Lana ¡Gracias! 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 ¡Y ese aplauso! ¡Ella fueron Nesidea, Ladies World Team Project, desde Budapest, Redondela y Sitges!